¡Qué bendición estar en esta noche! Démosle fuertes y aplausos al Rey de Reyes Qué lindo es estar en esta noche acompañando a nuestro hermano Luis Tuvimos la bendición de conocerlo en un evento allá en Chimaltenango Allá con el hermano Salvador Gómez Y decía yo, ¿Quién es ese gran famoso hermano Luis Chonay? Cuando lo conocí, así era la cosita, mire usted, para la gloria de Dios Bueno, yo soy un poquito alto Bueno, gracias a Dios el hermano es más chiquito Pero lo lindo hermano es que mientras menos disminuimos nosotros El Señor crece en el nombre de Jesús ¡Amén! Fuertes y aplausos Así que levante sus manos, levante sus manos Y dígale Ven, ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres Ven, dador de las gracias Ven, lumbre de los corazones Este es el tiempo del Espíritu Santo Levante sus manos y dígale Ven, Espíritu Santo Tóca nuestros corazones Tóca nuestra alma Nuestro ser Ven, Espíritu Santo Hoy envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres Ven, dador de las gracias Ven, lumbre de los corazones Ven, Espíritu Santo Fuertes y aplausos Para el Rey de Reyes Y señores, señores Y nos gozamos en el Señor ¡Aleluya! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Aleluya! Ven, Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo De tu luz De tu luz y ser Ven, Padre de los pobres Ven, ador de las gracias Ven, ven de los corazones Consolador buenísimo Consolador buenísimo Dulce huésped del alma Dulce refrigerio Estran yo en el trabajo Me quedan con tranquilidad Consolador buenísimo Consuelo en el llanto ¡Con las palmas arriba! Ven, Espíritu Santo Que envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres Ven, dador de las gracias Ven, cumple de los corazones ¡Aleluya! ¡Vamos a dice! ¡Aleluya! 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 Ok, y ahora, así como los muros de Jericó Vamos a saltar en el nombre de Jesús Para romper parredas Así que, arriba, arriba saltando Con gozo, con alegría ¿Cómo dice? ¡Aleluya! 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 Ven, Espíritu Santo Que envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres Ven, dador de las gracias Ven, cumple de los corazones ¡Aleluya! 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 ¡Palmas, arriba! Concede a tus fieles Que en ti confían Tus siete sagrados dones Dales el mérito de la virtud Dales el cuento de la salvación ¡Dale, se le te rogó! ¡Só! 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 ¡Arriba las palmas, dice! 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 Y un grito de fluido Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Resucitó ya el Señor La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde tu victoria? ¡Arriba! Resucitó, ¿cómo dice? Resucitó, resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Resucitó ya el Señor Por él morimos, por él cantamos Aleluya, saltando como dice Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Resucitó ya el Señor Alegría, alegría hermanos Que si hoy nos amamos Es que resucitó ¡Aleluya! Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Resucitó ya el Señor Si nos ayuda ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¿Cómo dice Polonia? ¡Cristo vive! ¿Y cómo dicen los católicos? ¡Cristo vive! Aleluya, aleluya ¡Santo eres el Señor! ¡Fuerte! Resucitó, resucitó Como dice Aleluya, aleluya Resucitó, resucitó Resucitó, resucitó Resucitó, aleluya, 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 resucitó, ya el Señor, fuente ese aplauso al que vive. Y vamos a ver si canta Ernesto en esta noche, Grito de Júbilo. Y vamos a ver si canta Ernesto en esta noche, Grito de Júbilo. Que hermoso es, estar en tu presencia, adorándote Señor. Como lo cantan ustedes. Que hermoso es, estar en tu presencia, adorándote Señor. Fuente, nos haces sentir el fuego de tu Espíritu Señor. Nos haces vibrar con el amor, que rota tu corazón. Señor, nos haces sentir el fuego de tu Espíritu Señor. Nos haces vibrar con el amor, que rota tu corazón. Su, su, su. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¿Cómo se envía? ¿Cómo dice? Qué hermoso es estar en tu presencia, adorándote, Señor. Qué hermoso es estar en tu presencia, adorándote, Señor. ¿Cómo es? Nos haces sentir el fuego, el espíritu, Señor. Nos haces vibrar con el amor, ropa de tu corazón. Nos haces sentir el fuego, el espíritu, Señor. Nos haces vibrar con el amor, ropa de tu corazón, Señor. ¿Cómo es? Nos haces sentir el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, Señor. Nos haces vibrar con el amor, ropa de tu corazón, Señor. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Deme una M, deme una A, deme una R, deme una I, deme otra A. ¿Qué dice? Ah, no, 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 no. Creo que no nos funcionó. Vamos a ver si nos funciona esto. ¡Así dice! ¡Así! ¡Una palma, arriba! Ahora sí dice, deme una M, deme una A, deme una R. ¡Deme una A, deme una A, deme una A, deme otra A. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, no se oye, tres veces. Más fuerte, 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 más Ave María, Ave María, ¿cómo dices? Ave María, Ave María, Ave María Por eso vengo a nosotros a caminar Santa María, Ave María Vengo a nosotros a caminar Santa María, Ave María Toda la iglesia te quiere cantar Una canción, Virgen María Toda la iglesia te quiere cantar Una canción, Virgen María Canta, cántale Canta de una canción, Virgen María Canta, cántale Canta de una canción, Virgen María Unas hermanas me quieren cantar una canción Unas hermanas me quieren cantar una canción Para mí que no haría ¿Cómo te dicen? Canta, cantale Cantale una canción para llegar Y los hermanos te quieren cantar una canción A la Virgen María Y los hermanos te quieren cantar una canción A la Virgen María Canta, cantale Cantale una canción a María Cantale, cantale Cantale una canción ¿Cómo te dicen? Ave María Más fuerte Ave María Ave María Ave María Y te recorres la vida Como que solo estás Continúa el camino de Santa María Si por el mundo no lo son Y cuando se sepa Con el mundo que buscamos Y ahí contigo estás Como que te digan Algunos que vamos a escanear Luchan por un mundo nuevo Luchan por la verdad A ver, parecen tus pasos Y sin cabina Todo está haciendo camino Todo se grita Ave María Ave María Mira fuerte Ave María Ave María Ok, con la palma salga arriba La palma salga arriba Yo te digo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi madre Jesús Jesús Yo te quiero Yo te amo Yo te amo Con la palma salga arriba Con la palma salga arriba Yo se lo digo Con todo el corazón Con la palma salga arriba Y dice El delito es a Mateo El con nosotros está Nació tierra santa Nació en Jerusalén Estoy rezado pobre Me tiene recompensado Es para la José Es para la María Era una familia Porque crece muy sencilla Y te preguntarás ¿Qué nación de Sevilla? Fue un salvador Dios el propio Mesías Y ángel a mí Que yo pongo No Solo lo que le indicamos Su nombre Tomamos rodillas Y no te rías Te digo la mentira Yo te digo la mentira La secta dice Que me tengo Con los cero No No lo hubiera inventado Estuviéramos en pena Volteados y buen trabajo Por eso Te digo los ojos Y me voy a cantar Santa María Ven María Te digo los ojos Y me voy a cantar Santa María Santa María Santa María Levanten la mano derecha Levanten la mano derecha Póngase en la cabeza Póngase en la cabeza Pero del que tiene la paz Suya Y le va a decir así Hoy te quiero cubrir Con la sangre de Cristo Hoy te quiero cubrir Con la sangre del Rey En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén Levanten la mano derecha Levanten la mano derecha Hacia aquí adelante Aquí donde está nuestro hermano Luisito Y dígale Señor Cúbrelo con tu sangre preciosa Dígale Amén Guárdalo Señor Guárdalo Señor Lo levanten la mano derecha En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Fuerte ese aplauso Espíritu Santo Al Maduro Apocalipsis Cantalipsis Amén ¡ Hoy me quiero concurrir con el sangre del Cristo Hoy me quiero concurrir con el sangre del Rez Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo En el nombre del barco Hoy te quiero cubrir con el sangre de Cristo Hoy te quiero cubrir con el sangre del Rey Hoy te quiero cubrir con el sangre del Rey ¡Alí no las manos! En el nombre del barco Hoy te quiero cubrir con el sangre de Cristo Hoy te quiero cubrir con el sangre de Cristo ¡A la mano, Freddy! ¡A la mano, Freddy! La mano izquierda se voltea a la derecha Y después de que viene la resurrección Viene un momento maravilloso Que es la venida del Espíritu Santo Así que vamos como el primer misterio luminoso A bajar a ese río de la gracia del Señor Así que vamos a ver si me ayuda ¡Dice así! ¡Dice! ¡A la mano, Freddy! ¡A la mano, Freddy! ¡A la mano, Freddy! Cristo nos amante, él está amigo Cristo nos amante, él está amigo Cristo nos amante, él está amigo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Bajando al río, bajando, 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 bajando Bajando al río, bajando, bajando, bajando Bajando al río, bajando, 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 bajando Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mi cabeza, lo siento en mi boca Lo siento en todo mi ser, ya llegó El que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas, está vivo Esta montaña está, esta montaña está con el fuego Ayúdame con el fuego, ayúdame con el fuego Ayúdame con el fuego, ayúdame con el fuego Oh, ya, 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 ya Sobre las aguas, sobre las aguas, sobre las aguas, está, 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 a mi lado de todo el fuego. Hay un beso, 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 hay un bes En las manos, en el centro de todas las manos, en el centro de todas las manos, así es que se alaba Dios, así como así, así, así es que se alaba Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y dando la vuelticita, y dando la vuelticita, y dando la vuelticita, así es que se alaba Dios, así como así, así, así es que se alaba Dios, batiendo todas las palmas, así, así es que se alaba Dios, así, así es que se alaba Dios. Ok, con las palmas arriba. Y para la gloria de Dios, en la guitarra, nuestro hermano. Así, así es que se alaba Dios, así es que se alaba Dios, así es que se alaba Dios. A la mano, a la mano, a la mano. Eso. Como dicen así, así, así aprecian a Dios. Así, así, así aprecian a Dios. En el bajo, nuestro hermano José Pardo. A la mano, José Pardo, con Ramos. Con las palmas, amigos, con las palmas, amigos. Y en la batería, nuestro hermano José Pardo arriba. Y en la batería, nuestro hermano José Pardo. Y en la batería, nuestro hermano José Pardo. Y en la batería, nuestro hermano José Pardo. En la batería, nuestro hermano José Pardo. Y 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 en la batería, nuestro hermano José Pardo. Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Como dice esta noche Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Dígale hermano, dígale al paso y al manito Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 ¿Cómo dice? Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 La Biblia dice No me avergüenzo El Evangelio es poder de Dios Aleluya La Biblia dice No me avergüenzo El Evangelio es poder de Dios Última vez Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Con la palma arriba Con la palma arriba El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Más rápido! ¡Más rápido! Estos 16 años de bendición Para la gloria del Señor Nosotros tenemos 20 años de estar alabando al Señor Y para la celebración de estos 20 años Hicimos una canción con nuestros hermanos de alto mando Así que la puede buscar ahí en YouTube Se llama Un Paso Más Pero en lo más lindo hermanos Como decía nuestro querido hermano Luis Hay que seguir perseverando Hay que seguir echándole ganas en el nombre de Jesús Dígale que tiene la paz suya ¡No se me raje! ¡Siga adelante! En medio de las pruebas Y como dice el Salmo 37 4 Ama al Señor con ternura Y Él concederá los anhelos más profundos de tu corazón Alemán Gracias por ver el video. 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 Señor, bendice, Dios, 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 te declaro, Dios, 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 En mi corazón En que te amo En que te amo Señor Levanta tus manos Y hasta la locura Mira Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Son ustedes con fuerza Como dice Y hasta la locura De que te amo De que te amo Señor Y ahora ahí Ponga su mano En su corazón Como dice el Salmo 274 Dile Deleítate en el Señor Dile alma mía Deleítate en el Señor Y Él considera Los anhelos más profundos En tu corazón De que te amo De que te amo De que te amo Bendiga feliz noche Un abrazo para ustedes De que te amo Un abrazo ¡No me digan!